La verdad es que tiene varios alineamientos y el principal es poder ser un centro de innovación y transferencia tecnológica, tal como lo dice su nombre, en ayuda de los mismos alumnos o incorporar a los alumnos con la industria, ese es el principal foco que hoy día tiene y hoy día tenemos diferentes ámbitos como por ejemplo que es la robótica, ciberseguridad que hoy día está muy muy presente en toda esta industria, en el día a día que nosotros vivimos sobre todo hoy día también con teletrabajo, desarrollo de videojuegos, 5G que también es una tecnología que hoy día está en Chile, ya se están generando incluso centros de 5G, por ende el CIT tiene una labor educativa y en apoyo también a la comunidad Mi rol es líder del track de robótica, yo tengo que ver con todo lo relacionado con lo de robótica o sea, por ejemplo, incorporar nuevas tecnologías, dar los lineamientos, generar quizás webinars, charlas para poder ir dando a conocer esta área a nuestros alumnos y a la comunidad en general que sí que nos quiera integrar y participar dentro de lo que es el CIT Es un tema la pandemia obviamente porque como todos sabemos no podemos asistir muchas veces por las cuarentenas a las sedes que son nuestros lugares de trabajo donde el CIT tiene salas que están totalmente acondicionadas con equipamiento incluso de última tecnología pero sí nos hemos podido reinventar a través de distintos elementos por ejemplo, el año pasado y ahora se nos viene próximamente tenemos una competencia de robots que son los famosos condos son robots bípedos y esos robots bípedos nosotros los hemos podido desarrollar de forma virtual donde los alumnos están en sus propias casas, no se han tenido ni siquiera que mover y se genera una competencia online